May Toledo, estoy hostina, esas cabras que se me quedan viendo mi flow, mi estilo, el pelo, estoy harta No sé cuál es la miradera, es más, saque un fucking chun ya mismos para esas tierrosas Sexy girl and out of place, pretty face Toledo again and I got the game tied on like a shulay Hay mucha mujer envidiosa que pasa criticando y hablando de la otra Qué mala eso, no me llega esa nota, sigue toqueándole de pelota Las mujeres hermosas, las de verdad y orgullosas, apunten con el dedo a la envidiosa Y dítele, qué rosa Brush them off, brush them off, brush them off, they tell them to move them around Brush them off, brush them off, they tell them to move them around Brush them off, brush them off, brush them off, they tell them to move your around La envidiosa te se la deje la que hable, sólo quiere estar en sus zapatos y le arde Cuando la ve ponga su cara de amable, y bendiciones hay que brindarle Mentalmente estás más saludable, encontrar a badmines inevitable Ellos te ven, te estudian portable, dígale que más llega a estudiar su madre Brush them off, brush them off, brush them off, they tell them to move your around Let them brush them off, brush them off, tell them to dig your left and move them around Brush them off, brush them off, brush them off, they tell them to move your around Pero no brush them up, brush them up Dígale que jale, muevese de su zona La vibra suya aquí no funciona Porque habla tanto, porque se estaciona Haga lo que haga, aquí nadie impresiona Su forma de se parece una broma Me huele a Batman, siento el aroma A mí me huele la vibra de malas personas Y son pega-pega como la goma Son profesionales en la envidia Ya tienen diploma No somos iguales, más vieja hablamos otro idioma Crush them up, brush them up, brush them up Me estás dando un »Move and Ross« Me estás dando »ptrush them up« Tellílar yo te que les moon them come back Crush them up, brush them up » Crush them up, me estás dando »Move and Ross« Me estás dando »pruh them up« Crush them up, tellílar yo te que les moon them come back Hay mucha mujer envidiosa Que pasa criticando y hablando de la otra Que mala eso no es mi nota Rigatofian, no les de pelota Las mujeres hermosas, las de verdad y orgullosas Unten con el dedo a la envidiosa Y hay que gritarle fucking que rosa Sarapastrosas, arrastradas, basuras